Hola a todos, yo soy Ania, por si acaban de encontrar mi canal, y desde que anunciamos la noticia de que estaba embarazada, me hice la loca, no volví a poner aquí nada del embarazo, y muchas me han preguntado como qué pasó, no sé, qué, actualízanos, en Instagram las he actualizado y generalmente les muestro el proceso, la barriga, todo eso, pero se me ocurrió hacer este video donde les quiero compartir qué cosas han cambiado en mi rutina en general, desde que quedé embarazada, como ejercito, qué es lo que hago, qué cremas deje de usar, qué cosas no puedo hacer, qué cosas puedo hacer, absolutamente todo, de pronto por allá hay alguna mamá o alguna mamá futura que le interese este video, o sencillamente a cualquiera le puede interesar, entonces espero que les guste este video, como un poquito más personal de lo que estoy viviendo en estos momentos, y sin hablar tanto, empecemos. Lo primero y más importante que cambió drásticamente fue el ejercicio, digamos que yo antes seguía varias rutinas que veía en YouTube o bajaba programas que me parecían interesantes y seguía todo un cronograma, pero desde que quedé embarazada yo no sabía qué ejercicios hacer, no sabía si podía hacer un abdominal, si me podía agachar así, si podía correr, entonces empecé a hacer crossfit con Juanfe y estamos con un entrenador, un grupo súper grande, obviamente como ahorita no podemos ir al gimnasio ni nada, lo estamos haciendo vía Zoom, entonces nos conectamos y el entrenador está súper pendiente de tres mujeres embarazadas que hay en el grupo y nos dice qué ejercicios hacer, nos modifica toda la rutina para lo que realmente no es peligroso para nosotras y estoy dichosa porque me da muchísima energía, me siento más fuerte, no me siento como una bola y aplastada, sino que en verdad le he cogido cariño al ejercicio mucho más que antes y aparte de eso hago casi todos los días excepto el domingo, entonces digamos que si están embarazadas tienen que saber qué ejercicios pueden hacer, no se vayan de locas a hacer cualquier cosa porque puede ser peligroso y es súper importante estar activas durante el embarazo para el bebé, para prepararse para el parto, para todo. En cuanto a la cara, desde el día 1 supe que tenía que retirar el Epiduo, que es una crema que yo utilizaba todas las noches, es un retinol, es bastante fuerte, ayuda a que no salgan granitos, a disminuir y prevenir la apariencia de arrugas, pero es una crema que tiene unos componentes bastante fuertes, entonces desde que yo me hice la prueba me tocó desechar esa crema y lo reemplacé por la vitamina C, que siempre les muestro en Instagram todas las vitaminas C que tengo porque me encantan y es seguro utilizaron el embarazo. Entonces lo único que hago es seguir con mi rutina normal, me lavo la cara con el jabón de siempre y en vez del Epiduo me aplico la vitamina C día y noche, en el día utilizo el bloqueador después para no mancharme la cara y esto me ha tenido la cara súper linda, no se me ha manchado gracias a Dios, no me han salido espinillas, granos, manchas, sino que ha estado antes súper luminosa. Digamos que en la parte de la cara eso fue lo que cambió. En este punto quiero aclarar algo y es que el Epiduo fue formulado por mi dermatóloga y desformulado por ella cuando quedé embarazada y la vitamina C igual, porque yo le dije quiero tener algún tratamiento para la noche para que mi cara esté linda y ella me dijo listo vitamina C. Entonces no es que ya vayan a comprar el Epiduo ni nada, sino que primero pregunten a su dermatólogo si son cremas que pueden utilizar. En mi caso me han funcionado de maravilla y no me han afectado en nada. Y en esta parte de la cara también dejé de utilizar ciertos peelings que yo les había mostrado antes de quedar embarazada, que son mascarillas súper fuertes que alcanzan a quitar partes muertas de la piel, exfolian súper intensamente y en el embarazo no es muy seguro ni muy recomendable utilizar peelings, entonces dejé de hacer eso y lo único que hago es exfoliar con cosas más naturales como avena, tengo exfoliantes en gránulos, líquidos que son súper seguros, pero no estoy utilizando nada fuerte y aparte de eso para hidratar la piel y que no esté tan seca. Uso un aceite que me parece maravilloso, lo mejor que he utilizado, el aceite que mejor me va de noche a la mañana, es decir, amanezco con la cara como si fuera un ángel. Este aceite lo utilizo dos veces a la semana y me ayuda a que la piel se hidrate y a que esté luminosa, entonces digamos que esas cositas las he añadido a mi rutina por dejar otras. Y lo último en el tema de la cara es que he sido muy obsesionada y muy juiciosa mucho más que antes con el bloqueador solar, incluso estando encerrada en cuarentena en mi cuarto así con una cobija encima. Me aplico un montón de protector solar durante el día porque mi dermatóloga me dijo que en el embarazo salen muchísimas más manchas, la piel es mucho más sensible, entonces hay que ser extra cuidadosas con el bloqueador y hasta ahora todo perfecto. Ahora vamos al tema del pelo que es muy importante para mí. Cuando quedé embarazada, mi miedo era, o pues no miedo, pero yo decía, Dios, no voy a poder tinturar el pelo en nueve meses y la raíz va a llegar hasta acá y voy a tener 50 colores y qué voy a hacer. Pero cuando fui dando al doctor, él me dijo, si lo puedes hacer, es seguro, solo con tintes que no tengan amoníaco. Y lo más seguro que casi todos recomiendan es después de los tres meses, porque digamos que ya el bebé está un poco más grande, está un poco más formado. De igual manera nunca lo hice antes de los tres meses, siempre utilicé tinte sin amoníaco, que es más que todo como un enjuague, porque no tiene tanto químico, no tiene olor, no es fuerte, no rasca, es algo muchísimo más natural que el tinte que yo estaba utilizando antes. Entonces lo he hecho un par de veces y tengo de pronto la raíz muy fuerte y digamos que en el pelo eso ha sido el cambio más drástico, porque hace varios años me pinto el pelo. Y para tenerlo muchísimo más hidratado, más lindo, lo que hago es que dos veces a la semana estoy aplicando un tratamiento que descubrí hace poquito, que se deja toda la noche, desde la raíz hasta las puntas, aparte del aceite de coco y de todas esas cosas que yo siempre les digo. Este es un tratamiento que descubrí y me enloquece porque me deja el pelo súper suave por muchos días. Entonces esas dos cosas las he hecho en mi pelo y no se me ha caído, antes siento que está un poquito más grueso. Dicen que cuando uno tiene el bebé se le cae mucho el pelo, ya lo sé, entonces solo les estoy compartiendo lo que estoy haciendo ahorita. Ya más adelante les haré un video de cómo me vaya después. Pero estas dos cosas me han funcionado de maravilla y me han mantenido el pelo lindo, saludable y bonito. Ahora la parte de la panza. Casi todas las preguntas en Instagram son ¿Cómo haces para que no te salgan estrías? ¿Ya te salieron estrías? ¿Cuándo te salió la primera? Esa es la pregunta que más me hacen. Y digamos que yo siento que eso también es algo muy genético, entonces yo no puedo decir, esta crema nunca te va a sacar estrías, cómprala, porque puede que te la recomiende y al otro día te salga una. Entonces ese tema va más ligado al tipo de piel que tengamos, si es elástica y no salen estrías, si tienes la piel muy fuerte, eso es como una lotería. En este momento no tengo ni una estría, pero sí intento cuidarme todos los días y todas las noches con cremas que me han recomendado. Entonces uso varias cosas. En todo el cuerpo aplico aceite y mantequillas, que es como una fusión de aceites. Y quedó súper luminosa, hidratada, mejor dicho, parezco una muñeca de cera todo el día. Y en la panza específicamente, en la parte de acá arriba, de la espalda, de la cola, utilizo una crema especial antiestrías, que me la recomiendo a mi dermatóloga nuevamente. Y esa sí la compré solo para esta zona, que es digamos la que más se estira en este momento. Yo hidrato todo el cuerpo, lo hago de día apenas me baño y antes de dormir. Y me ha funcionado muy bien. Todas estas cosas que hago en la panza y en el cuerpo, me tomo mi tiempo. O sea, yo me voy al baño, me quedo unos minutos allá, movimientos circulares en la barriga, me hago masajitos. No es como que rápido la crema, sino que espero que se absorba. Todas esas cosas funcionan. Entonces claramente me ha tocado añadir más cosas a mi rutina, pero yo soy feliz echándome cremas y todo lo que me recomienden. Entonces no he sufrido con eso. En cuanto a la ropa, me ha tocado buscar muchas nuevas alternativas, porque ya ninguno de los jeans que tengo en mi closet me cierra. Y la verdad es que tampoco me interesa usar jeans ahorita, porque sé que me van a quedar súper incómodos y apretados. Entonces he optado por buscar en páginas en Instagram ropa suelta y he encontrado unas joyas maravillosas. Entonces solo utilizo vestidos, pantalones sueltos, blusones como estos largos, overoles, todo ese tipo de ropa que no me moleste, que no me incomode, que no me talle, que si me quiero acostar a dormir en la mitad del día pueda hacerlo y no esté incómoda. Eso para mí ha sido lo máximo. Les voy a recomendar de pronto algunas cuentas que haya encontrado que me hayan parecido chéveres. Y esto lo he hecho toda la cuarentena. Todos los días he tenido una pinta súper cómoda y estoy feliz y chosa y no me cambio por nadie. Y encontrando este tipo de prendas cool, me siento también chévere, no estoy todo el día en pijama, sin arreglarme, sino que lo ayudan a uno a sentirse como mejor y que uno está embarazado, no le queda la ropa, pero igual hay muchas otras opciones que usar. Entonces me ha parecido chévere descubrir ropa suelta en todo lado. Hay tres aplicaciones que utilizo más que Instagram, yo creo. Todos los días me meto a mirar, a leer, a investigar, a informarme de todo lo relacionado con el embarazo. Me recomendaron tres, las había visto en blogs, personas que me la recomendaron, incluso el ginecólogo me la recomendó también. Hay una que se llama Baby Center, la otra se llama Obvia Pregnancy y la otra se llama Pregnancy Plus, pero las que más utilizo son las dos primeras. Entonces ahí siempre dicen como el tamaño de tu bebé hoy es de una piña. Tu cuerpo va a tener estos síntomas esta semana. Esta semana vas a descubrir tal cosa. El bebé está formando, o sea, te dicen absolutamente todo. Me parece súper completo, hay blogs, hay artículos. Así que si van a ser mamás y no saben qué aplicaciones les van a funcionar o cuáles son buenas, para mí esas dos son las mejores. Me han ayudado un montón, me han sacado de mil dudas y digamos que ha sido chévere poder aprender al paso de las semanas y de los días todo lo que pasa con el bebé. Entonces estas aplicaciones, check, incluidas en mi nueva rutina. Y ya para terminar el video, algo que también me tocó añadir a mi rutina de noche, de dormir, fue una almohada o un rollo gigante porque yo siempre dormí de boca abajo, ya la barriga no me deja dormir boca abajo. Entonces me toca montar la pierna encima de algo. Claramente Juanfe no se deja montar la pierna encima y pues tampoco voy a hacerlo. Entonces conseguí un rollo que es como de mi tamaño y lo que hago es ponerlo al lado, subo la pierna y duermo como un bebé. Después hacia el otro lado hago lo mismo y esto me ha parecido maravilloso porque puedo descansar mejor. Antes era un poco incómodo con la barriga, como que no sabía cómo acomodarme, como que uno lucha. Y también tengo otra almohada que no es un rollo, sino tiene tres partes y en esta sí quedo como encajada y esta la utilizo para las siestas porque si la pongo en la cama de noche, Juanfe no cabría en la cama. Entonces el rollito lo uso para dormir en la noche y la otra que es más grande y es súper cómoda también la utilizo para alguna siesta en el día o algo así y son súper cómodas, buenísimas para descansar y no he sufrido con el tema del sueño hasta ahora. Entonces es una muy buena opción, la tienen que tener. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. No sé si a muchas les interese este tema, pero hay otras que quieren saber más del embarazo, entonces quise incluir este video en los episodios del tema del bebé por si alguna quiere saberlo. Espero que les haya servido toda la información de las cosas que utilizo en la parte de abajo y en Instagram todos los días estoy como actualizándolas. Entonces si me quieren seguir por allá les voy a poner acá mi usuario. Ahí les pongo cómo va creciendo la panza, me tomo fotos de la barriga y todo eso por si quieren ir a chismosear. Y espero que les me haya gustado este video, fue como más para compartir con ustedes mi etapa y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!